¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Bueno, hoy os traigo un vídeo de un peinado, que bueno, hacía bastante que no hacía un peinado, pero la semana pasada que subí el vídeo del haul de los precios locos de Sephora, bueno, llevaba este peinado y muchas me pedisteis que os hiciera el tutorial o que os explicara cómo lo había hecho. Deciros que es un peinado súper súper fácil, que en cinco minutitos lo tendréis listo, que no tiene ninguna complicación, lo podéis hacer tanto con pelo rizado, con pelo liso, ondulado, como queráis, ¿vale? Porque es un peinado apto para todos los tipos de pelo, rizado, liso, ondulado o lo que sea, que es muy sencillito, que la única dificultad que tiene es que hay que cargar un poco el cabello, pero bueno, en cuanto lo hagáis dos o tres veces le habréis pillado el truco. Y nada, que va a ser un vídeo muy cortito, pero bueno, os dejo con el tutorial y a ver si para realizar este peinado lo que vamos a necesitar va a ser un cepillo de este tipo, de redondito, ¿vale? Para cardar. Vamos a necesitar también horquillas de este tipo, de las normalitas. Y vamos a necesitar spray fijador, ¿vale? Este es de Pantene y es de la gama Volumen con Movimiento. Bueno, pues vamos a comenzar. En primer lugar, voy a tomar una sección de la parte de adelante de mi pelo, ¿vale? Porque como sabéis voy a realizar un tupé. Entonces, quedaría más o menos así. Voy a tomar esta parte de mi pelo, esta sección, ¿vale? Y con el cepillito redondo voy a ir cardando. Para cardar, ya os enseñé en el vídeo del moño cardado cómo me cardaba yo. Pero bueno, lo que hago es coger el peine y girar hacia adentro, peinar hacia abajo, girando un poquito el cepillo, no sé si lo estáis viendo. ¿Vale? Meto el cepillo, giro, meto el cepillo, giro, ¿vale? Y así se nos va cardando el cabello. Entonces, una vez que tenga el tupé cardado, voy a darle un poquito más. Me voy a peinar la parte de adelante, porque esto va a ser lo que se va a ver y no queremos que se nos vea enredado. Me lo voy a tomar con los dedos, colocándolo un poquito, más o menos, como me lo voy a querer colocar después. Después, me lo coloco así un poquito de forma provisional, ¿vale? ¿Veis? Y voy aplicando las horquillas para evitar que se mueva. Bueno, yo he aplicado tres horquillas y me ha quedado así. ¿Veis el tupé? Bueno, pues ahora vamos a ir a la coronilla. Voy a cardar un poquito la coronilla para darle más volumen al pelo y dar sensación de que tenemos más pelo. Lo mismo, cojo de la parte trasera una sección de pelo y voy cardando hacia abajo, ¿vale? De la misma manera que he cardado la parte de adelante. Mete el cepillo y giro, mete el cepillo y giro. Y así sucesivamente hasta que logremos el volumen que nosotros queremos, ¿vale? Ya veis que queda un montón de volumen. Voy a cardar un poquito por aquí también. Y otro poquito en el otro lado. Bueno, ya estaría. Aplicaríamos un poquito de spray fijador. Un poquito en el tupé. Y un poquito en el cardado de la coronilla. Y bueno, ya estaría nuestro peinado. Que ya veis que ha sido súper rapidito, súper fácil. En cinco minutos lo tenéis hecho. Quizás la primera vez sí que os cuesta un poquito más por el tema de cardar y tal. Pero en cuanto le cojéis el truquillo, vamos, en diez minutitos tenéis vuestro pelo listo. Y nada, que espero que os haya gustado el vídeo. Siento mi voz porque la tengo un poco tocada. Tengo la garganta que me duele un montón. Y bueno, muchísimas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Tengo la garganta que me duele un montón.